Hola mis queridos artesanos, qué gusto saludarles nuevamente. Yo soy Emma. Les invito a que vean este video que es una cruz para puerta para el Domingo de Ramos. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra cruz, a formar nuestra cruz. Vamos a necesitar rollos de cartón de papel de baño. Vamos a necesitar unas plantas, unas palmitas, plantas de lo que tengan parecido a las palmitas. Vamos a necesitar flores. Nuestras herramientas, pues que son las tijeras, el silicón, la pistola de silicón. Y bueno, ya les había enseñado en otro video cómo cortamos el papel para obtener estos pedacitos del papel. Entonces vamos a empezar a formarlos. Yo voy a hacer una cruz. Vamos a ver, vamos a empezar a formarlo aquí así. Vamos a ver cómo nos va a ir quedando. Yo primero simulo lo que voy a hacer antes de pegar para que no vayamos a tener algún error o algo. Y después, pues siempre sí es un poquito más difícil estar despegando porque, aunque tenemos muchos rollos de cartón, de papel, pues siempre el estar despegando y pegando nos queda... Se nos rompen, se nos pueden maltratar. Bueno, aquí vamos a ponerle unos cartoncitos adentro. Esto, el adornito es únicamente un cartón un poco más chico. Lo doblamos a la mitad y se lo agregamos aquí. Es para que no se vaya tan simple, tan así lo que estamos nosotros haciendo. En esta ocasión, bueno, pues va a ser una cruz. Pero como les dije en el video anterior, ustedes pueden hacer las figuras que ustedes quieran. Esta, pues bueno, me pareció que era buena idea el estar, pues, utilizando esto, reutilizando más bien el cartón. Y podemos hacer una manualidad para nuestra casa, para estas fechas. Para recordarnos también por qué estamos aquí, por qué dio su vida, ¿verdad? Y, pues, es una manera de retribuirle un poquito todo lo que él nos da. Entonces, estoy usando yo esto. Que a la vez de que estamos, como les decía yo, valga la redundancia, reutilizando, pues vamos a tener una manualidad bonita. Estoy poniendo aquí estos cartoncitos, nada más doblados a la mitad. Para que me vaya dando también una idea de cómo va a ir quedando esto. Esto lo vamos a poner aquí así. Esto lo podemos pintar. Aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden pintar de café, porque estamos simulando una cruz, pero puede ser del color que ustedes quieran. Puede ser verde, puede ser, no sé, el color que ustedes deseen. Ese es el color que vamos a, que se va a utilizar. Así vamos a ir formando, vamos a ir dándonos una idea de cómo, cómo vamos a ir haciendo nuestra cruz para que nos quede bonita. Bueno, ya tengo yo aquí esta cruz que hice, que este, a final de cuentas, bueno, usé nada más los puros cartoncitos cafés, para ya no tener que pintarla, como les había yo comentado. Y únicamente, bueno, pues empecé a hacer lo mismo, hice dos círculos todo esto y este, y ya los pegué. Los pegué con silicón, después de que ya la tenía yo así. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer esto a un ladito. Vamos a continuar y le voy a estar poniendo este, este pedacito de foam aquí en la parte del medio. Vamos a levantarlo tantito. Para que aquí podamos poner nuestras ramitas. Cosa así más o menos, que quede un poquito más salidito de abajo, porque en la parte de, de, por la parte de abajo le vamos a estar poniendo nuestras ramas. Vamos a ir, vamos a ponerlo aquí así. Vamos a cortarle un poquito, igual aquí. Vamos a acomodar aquí así. Vamos a ponerle otra más aquí así. Vamos a poner primero en los cuatro lados y ahorita vemos cómo nos va quedando. Si hace falta que le pongamos más, pues le ponemos un poquito más para que se vea... Yo creo que sí va a hacer falta, por ejemplo, aquí. Ponerle un poquito más. Esta parte de aquí así, igual que acá. Vamos a ponerle aquí otra más. Así es que se puede. A lo mejor ya le dejamos esa parte así para que no se vea tan cargado. Y aquí nada más le vamos a poner nuestras flores. Le podemos poner dos o le podemos poner tres. Y así es como queda nuestra cruz. Y vamos a ponerla así para que la vean ustedes. A la hora de que la estén ustedes haciendo. Hay que acomodar los cartoncitos, ¿verdad? La manera de cómo pegarlos ya a la hora que se ponga en la puerta, pues ya también pueden ustedes irlos acomodando. Bueno, mis queridos artesanos, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que como ven, fácil, rápido. Y pues nos queda un bonito arreglo para nuestra puerta. No olviden pegar bien sus cartoncitos con el silicón para que a la hora que los pongamos o que lo estemos maniobrando. Hay veces que sí pueden llegarse a separar unos de otros. Entonces hay que procurar que el silicón quede bien. Y como les había comentado ya, con unas pinzitas se pueden agarrar para que se peguen bien. Y pues bueno, ya nada más me resta invitarlos nuevamente a nuestro canal. Que nos regalen un like, que compartan, que comenten. Recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!